Entre los últimos días, especialmente el último fin de semana, hubo varios ataques por parte de Rusia hacia Ucrania. Y según se informó desde el gobierno de Kiev, la contraofensiva se está llevando adelante, con lo cual se han registrado ataques por parte de Ucrania y hacia Rusia, ¿no? En respuesta a la ofensiva recibida inicialmente. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas repelieron múltiples ataques del ejército ucraniano en un intento por contraofender, si se quiere, los últimos ataques que se registraron especialmente en la región de Odessa, al sur de Ucrania. Mientras tanto, Ucrania afirmó que ha golpeado un puesto de mando ruso, según informes oficiales. Varios ataques ucranianos fueron repelidos por las tropas rusas en diferentes direcciones, según se informó desde la cartera de defensa. Las fuerzas rusas, por su parte, atacaron un puesto de mando ucraniano, un depósito de municiones y combustible. El Ministerio también dijo que las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron drones ucranianos y cohetes Himars, que son los cohetes que, bueno, se utilizan, ¿no?, a menudo en esta guerra. También el lunes, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que tuvo docenas de batallas con las tropas rusas en muchas direcciones durante el último día. Y, finalmente, las fuerzas de Ucrania llevaron a cabo varios ataques aéreos contra puntos con presencia de personal y equipo militar ruso y atacaron así puestos de mando. Bueno, un pequeño repaso, un parte de guerra de lo que ocurre por estas horas en este país europeo invadido desde febrero del año 2022.